Música Los saludamos amigas y amigos de Canal UCR Este medio televisivo universitario que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país Y en esta ocasión también pagado de ese mismo fondo un visitante de nuestra hermana la UNED En la Universidad Estatal a Distancia Que es una universidad que está en todo el país y que tiene niveles de eficiencia increíbles Increíbles de buenos, porque pueden ser también increíbles en otro sentido Tenemos a don Rolando Bolaños con quien conversaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo Regresamos Música 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 Continuamos amigas y amigos conversando con don Rolando Bolaños de la UNED Y aprovecho para mencionar que en días recientes el presidente Alvarado habló de siete prioridades Siete prioridades de su gobierno y esas siete prioridades se parecen mucho a los temas que en su investigación Don Rolando, creo que los temas de don Rolando son nueve Pero hay mucha afinidad con los temas que el señor presidente propone como el área central de sus actividades El don Rolando, ya nos lo contará él con más detalle Tiene un proyecto de investigación en la UNED Y ha venido planteando los temas de planificación Por favor don Rolando y bienvenido, gracias por estar aquí Gracias más bien por el espacio Y pues tratar de detallar a todos los interesados Tanto de la universidad, UNED o UCR o cualquiera Que le interesen los presupuestos públicos, el gasto público Y la incidencia y la implicancia que estos deben de tener en el desarrollo nacional Por favor, cuéntanos de su proyecto La idea es, don Juan Rafael, que los presupuestos públicos No se han terminado de ver como ese instrumento que busca concretar el desarrollo nacional Y esa es la gran falencia que se sigue arrastrando Hay una gran difuminación de la información sobre materia presupuestaria Que al día de hoy conlleva a que continuamente Administración tras administración Se estén abordando el nivel de gasto La forma de recortar Y si se quiere, la forma de extrangular algunos sectores O algunos renglones presupuestarios Para tratar Perdón, don Rolando, ¿usted cree que se ha recortado algo? Pues relativamente no Y un poco es llegar precisamente Perdón, y es que le hice la pregunta Porque usted es muy joven Como se puede ver las amigas y amigos que están viéndolo Gracias Lo podrían identificar Y uno de los problemas de que se habla de recortes y no ocurren Es el hecho de que un día de estos yo me muero Y los dejo hipotecados Y hipotecados quiere decir Les dejamos de herencia un nivel de deuda De herencia del país Un nivel de deuda enorme Ya va llegando al 60% de la producción nacional Y por eso también la planificación es muy importante Y la racionalidad en los presupuestos públicos Porque a ustedes se les va a doblar la espalda De cargar con ese estado tan grande Y por problemas de planificación Que ese es su tema Usted lo conoce mejor que yo Con unos niveles de eficiencia Que parecen los de algún continente Que está al sur del mar Mediterráneo Pues un poco sí La idea es que se sigue comprometiendo La estabilidad financiera y microeconómica del país Con un estado que en este momento Hablar del tamaño tal vez no Son aspectos de eficiencia y de eficacia Pero que son términos que hay que abordarlos En razón de la naturaleza del estado como tal Y que podemos empezar con casi un estribillo Que se utiliza por prácticamente cualquier instancia administrativa Que es el artículo 50 de la constitución política Que dice que el estado debe velar Por una mejor distribución de la riqueza A partir de ahí El estado debe volcar todos sus recursos humanos Técnicos y presupuestarios Hacia el desarrollo nacional Debería engarzarse con la ley de planificación nacional Que debería mapear Todas esas necesidades poblacionales Y oportunidades para el desarrollo Y a partir de ahí Generar todo un esquema de planificación presupuestaria Teledirigiendo los recursos De todas las entidades públicas Principalmente del gobierno central O aquellas que están bajo la órbita del gobierno central Y atacar precisamente esas necesidades O potenciar las oportunidades para el desarrollo Que creo que es lo que precisamente no ha pasado Ya a lo largo de las décadas El asunto de la planificación nacional Que ha sido un tema que Que don Johnny Meoño también de la UCR Ha abordado muchísimo Y con mucha claridad Se sigue sin abordar correctamente Entonces los presupuestos al día de hoy Prácticamente me atrevo a decir Que es la respuesta numérica A lo que las instituciones Han proyectado, visualizado, inferido Pero sin siquiera hacer una valoración profunda De a lo que se debe en estas instituciones Sea en el ámbito social De infraestructura De salud De educación Entonces la investigación Que está matriculada En la Escuela de Ciencias de la Administración De la UNED Busca determinar Grosso modo Porque realmente La parte presupuestaria es gigantesca Cuáles de aquellos elementos Visibles dentro de los planes nacionales De desarrollo Desde el 2007 al 2017 Están siendo potenciados Vía presupuesto Y si es posible Sobre todo porque cuando Cualquier persona que ingrese A la página del Ministerio de Hacienda Y trata de hacer un esfuerzo Por determinar Si un nivel determinado De gasto Se relaciona con esas metas De ese plan Pues prácticamente Le va a ser imposible Y creo que lo que también No termina de Converger Es que ni el Ministerio de Planificación Que es otro actor importantísimo Y casi que simbiótico Con el Ministerio de Hacienda Ni la misma Contraloría Llegan a ese nivel De minuciosidad Entonces ¿Qué le puedo decir? Don Rafael Son miles de millones Que se van Con un abordaje Laxo Y que no se puede medir En razón de este De este plan Que debiera ser La carta Gubernativa La carta de navegación De un gobierno Que es la que debe Movilizar a todas las instancias Entonces Si no se tiene claridad De hacia dónde va el país Y sus recursos presupuestarios Seguir hablando De un déficit Yo diría Que es cuestionable Perdón Ahora sí que me tengo que poner Yo normalmente Esto no lo hago Con ningún invitado Pero Cuando usted Debe el 60% De la producción De un año Y cuando usted No puede pagar El 7% De su gasto Esto sería Como que usted En su familia Como el 20 de cada mes Resulta que usted Hasta ahí llegó el dinero Entonces Si usted me dice Que es cuestionable Preguntarse Qué hacer En los Siguientes 7 u 8 días Que quedan Como familia La suya O la mía No aguantaría El país Que tiene una cierta Los países En general Lo quiebran Solo por esa Por esa cosa Llegamos al 30 Pero Yo sé De algún país De Centroamérica Que En diciembre Del año pasado No diré el nombre Del país Por supuesto En diciembre Del año pasado Por 24 horas No pudo pagar El reciado mes Porque no había De a dónde Entonces Y Es el año pasado En 2017 De manera Que yo creo Que cuestionar El tema Del déficit Lo podrían Cuestionar Tal vez en Chile O tal vez en Suiza Donde tienen superávit Pero Pero en los países En que Hay situaciones Y lo peor De todo el problema Es que La situación Del déficit Va hacia agravarse Llevamos Tres gobiernos En que Se hace algún Se dice Que se va a hacer Algún esfuerzo Y al final Básicamente No queda nada Ok El asunto es La cuestionabilidad Del famoso déficit Se habla De un déficit Porcentual En términos Sumamente brutos Sumamente duros Sumamente amplios Y la forma En cual está siendo La consistencia De ese déficit Es la que nos ha llegado De hecho La analogía Familiar Nos va a servir Porque yo la he utilizado En parte de la investigación Eso es igual Que el padre de familia Que tiene un ingreso Determinado Y que tiene Cuatro hijos A los cuales Siempre les da Siempre les da dinero Siempre les da dinero Para sus gastos Si el padre No controla Cuál está siendo La calidad del gasto De estos hijos Va a tener que siempre Empeñar No solamente Su ingreso actual Sino va a tener que Buscar otro trabajo Y si quiere Otro más Y si quiere Hipoteca la casa Y si quiere Vende hasta el alma Para llegar A este nivel de gasto Cuando el padre Cierra la llave Y empieza a cuestionar Cuál está siendo El nivel de gasto De estos hijos Y determina Que no es importante El de uno El del otro O el de todos Ahí empieza A cerrarse Lo que digo yo Que es una llave Chorro abierta Para el gobierno La composición De los presupuestos Públicos Es sumamente amplia Pero por ejemplo Se financia A través de dos fuentes Fuente que se le llama 001 O impuestos O la fuente 280 Que son deudas A grandes rasgos Los presupuestos Se financian Por estas dos vías No se tiene claridad Ahorita De cuál está siendo El nivel de gasto Que se financia Con una O con otra Por ejemplo Entonces ¿Dónde está el déficit Y la composición Del mismo Si no se ha llegado A este nivel De conciencia Sobre el gasto Presupuestario Realmente Y el cumplimiento De objetivos De las instancias Ministeriales Hay algunos casos Precisamente Como el país Que usted estaba contando Que hubo momentos Ahí de dificultad Para generar La última planilla Del mes de diciembre Y creo que varios Nos fuimos un poco Afectados por esa situación ¿Verdad? Horas de zozobra Eso fue por la falta De flujo de caja Que tenía la Tesorería Nacional La Tesorería Nacional Es la pagadora Y dice Bueno En este momento Puede o no Tener dinero para Ahí es donde Entonces tiene que decirse Entonces ¿En qué se está gastando Para no tener Flujo de caja En ese momento? Y es donde El Ministerio de Hacienda Tiene que hacer Una recomposición Y un reanálisis Junto con el Ministerio De Planificación Para determinar Efectivamente Cuál está siendo El objeto Del gasto De todo El gobierno central Principalmente Que es el que se habla Del superávit Perdón El déficit Primario No estamos hablando De déficit consolidado Porque si Empezamos a hablar Del déficit consolidado Entonces Abarcaría más instancias Pero como usted puede ver En este momento Los lineamientos Que se están generando Del Ministerio de Hacienda Para contraer el gasto Va sobre todo Hacia la administración central Y la parte del funcionariado Los pluses Principalmente En la investigación Por ejemplo Al valorar Cuál ha sido El nivel De transferencias Del MOP Al CONAVI Para proyectos Particulares Relativamente Es monstruosa Son miles de millones El asunto Es que no acaban Son proyectos Que no acaban Ese es el detalle Entonces ¿Cuál está siendo El nivel de composición De deuda Si son proyectos Que no acaban? Son necesarios Esos niveles De composición De la deuda Porque en este caso Se financian Principalmente Por empréstitos Internacionales A partir de ahí También tenemos Otra serie De posibilidades Que valorar De esas posibilidades Don Rolando Hablaremos Una vez que el canal Nos invite a continuar Regresamos Continuamos Amigas y amigos Hablando con Don Rolando Bolaños Y Un tema Que me parece Que puede ser Congruente Con la investigación De él Puede ser Un poco El tema De ciertas Eficiencias En esa gestión De los presupuestos Públicos Y en particular La idea De que El Ministerio De Planificación Que empezó Con Don Jorge Manuel Dengo Trabajando Cerca del Presidente Orliz Esa es La idea Se volvió Un ministerio Con razón De ser Propia Que me parece A mí Que no queda Muy clara Y uno De los problemas Es que tiene que ver Con los presupuestos Públicos Pero los presupuestos Públicos Los maneja El Ministerio De Hacienda Entonces hay como Dos personas Una que Lleva Los cincos Y la otra Se echa Discurso Sobre los cincos A mí me parece Que una De esas Lógicas Podría ir Por el lado De que Buena parte De las funciones Y sobre todo Inversión Pública Se fuera A donde Este el dinero Que es el Ministerio De Hacienda O al revés Si quieren Le cambian De nombre Y se llevan El Ministerio De Hacienda Al Ministerio De Planificación Pero me parece Que ese tema Plantea Problemáticas Y tal vez El otro ejemplo Que me parece Muy evidente En este país Es el sector Vivienda Donde está El INBO Y está El Bambi Y está El Ministerio De Vivienda Y están Las mutuales Y Mi percepción Y por cierto Del INBO Hay que decir Que Hizo Cosas Muy importantes La urbanización Cubujuki En Heredia La urbanización Bernardo Benavides También en Heredia Los Atillos San Sebastián Es la época En que El INBO Realmente Tenía consecuencias Yo no sé Ahora que hará Pero Me da la impresión De que en el tema Que usted está planteando Y perdón Si Pero Pero me parece Que En su gestión O su investigación Debe haber luces Sobre esas temáticas Por favor Don Rolando Un breve detalle Antecedental Y es que si Precisamente El Ministerio De Planificación Empieza Principalmente Con la propuesta Del presidente Kennedy De la Alianza Para el Progreso Ahí inicia La necesidad De que Los gobiernos Latinoamericanos Tuvieran Un mejor parámetro Para destinar Sus recursos Curiosamente Estados Unidos No tiene Ministerio De Planificación Entonces Es dar recetas A otros Que yo no tomo Pero bueno Con el tiempo Se fue fortaleciendo Y Con la ley De 55-25 Que es la ley De Planificación Nacional En su momento La dirección general De presupuesto Nacional Está ubicada En el Ministerio De Planificación Tratando de tener Un panorama amplio Sobre lo que Se debía planificar Y sobre lo que Se debía Dirigir los presupuestos Prácticamente Después En el tiempo De don Rodrigo Carazo Pasa Al Ministerio De Hacienda Y ahí El brazo operativo Financiero Del gobierno Termina siendo El Ministerio De Hacienda Que ya no solamente Recaudaba Sino que Destinaba el gasto A partir de ahí Me parece que Ha venido una Incomunicación Entre ambos Entes ministeriales Y no terminan De fusionarse Por ejemplo Como en el caso Brasil Que Brasil Si tiene un Mega Ministerio De Planificación Y Presupuesto Entonces El que planifica Gasta Aquí no Pero la ley 81-31 De presupuestos Públicos Si obliga A ambos A estar En una Comunicación Constante Y a una Revisión Prácticamente De todos los Días Incluso Deberían ser Llamados A la Comisión Permanente De Asuntos Hacendarios El momento De hablar Y discutir Analizar El presupuesto Que va a ser Ley de la República En el año Siguiente Entonces De hecho Por esta misma Ley Vía Decreto Se creó Una Comisión Conjunta La cual Debería Teórica Y técnicamente Estar Destinada A valorar Todas aquellas Condiciones O elementos Del sistema De administración Financiera Que permita Un mejor Ligamen Plan Presupuesto Y esa ley Creo que es muy buena Don Juan Rafael Porque El artículo 4 Es clarísima Los presupuestos Deben estar Enfilados En la zona Del Plan Nacional De Desarrollo Pero ahí Me parece que también Fue cortada un poco La ley O no se ha querido Tratar de esquematizarla Más allá Y a qué me refiero La generación De planes Sectoriales La generación De planes Regionales También como ha dicho Este mentor Para mí Que es don Don Johnny Meoño Son indispensables Porque el Plan Nacional De Desarrollo Es una carta Muy abierta No tiene un nivel De desagregación Que permita Ligar Vía presupuesto Ningún elemento O renglón presupuestario Entonces cuando falta Este nivel De especificidad Cada quien Va por su lado Hay metas Que en muchos casos Se vuelven muy abstractas Y lo digo Como funcionario público De más de dos décadas En ministerios Donde Se ve que Lo que está plasmado En el plano Es prácticamente Una ambición Un ánimo Por Pero de ahí A volcar Todos los recursos públicos Hacia esa meta En particular Que puede ser Lucha contra la pobreza Habitación Salud Etcétera Ya es muy difícil Contabilizarla Si se tuviera Aparte el plan Nacional de Desarrollo Que en algún momento Se ha propuesto Que sea de aprobación De la asamblea legislativa Cosa que Me parece Jamás O sea Podría Podría y sí Volverse ingobernable La situación Porque la disposición De una ley Que tenga que ser modificada Nuevamente por otra ley Haría prácticamente Que el poder ejecutivo Estuviera Abrogado De todas sus facultades Que ya de por sí Le corresponden Entonces Si se tuviera El plan Nacional de Desarrollo Como ese gran eje Esa gran carta De navegación Planes sectoriales Que le dijera Al sector salud A qué debe abocarse Al sector educación Al sector infraestructura Y a su vez Estos lo desagregaran A nivel de regiones Porque no son Las mismas necesidades Las de Punta Arenas Con las de Huaracaste O con las de San José Ahí se trataría En un periodo De cuatro años Que es el periodo Gobernativo De abarcar Hasta donde fuera Posible Esas necesidades Poblacionales ¿Por qué me refiero A los cuatro años? Porque se ha también Querido Promover Una modificación Al principio De anualidad Que está en la constitución Diciendo que Deben haber Presupuestos Plurianuales A mí me parece Totalmente innecesario De hecho El tener Un esquema De cuatro años Permite determinar En un año Cuánto se debe invertir O cuánto se debe gastar O cuánto se debe presupuestar Para ir cumpliendo Esas metas Cuando ya llegamos Al nivel de especificidad De las regiones En ese momento Ya las instancias Administrativas Que deben participar En el cumplimiento De esa meta Deberían saber Cuál es su aporte ¿Y cómo se les termina De dirigir? Estableciendo Directrices Gubernativas Que en este caso El ministro De Hacienda El ministro De Planificación Y por supuesto El presidente De la república Debe decirle A todas las instancias De los respectivos sectores Que sujeten Sus presupuestos A las metas Esto no está pasando Esto no está pasando En este momento Y no ha pasado Y difícilmente Creo que llega A pasar pronto Pero es a lo que Se debe abocar Porque entonces Ahí es mucho Más plausible Determinar Cuál está siendo La inversión De las instituciones Es la dirección Pero la norma Constitucional Dice que La dirección General De presupuesto Nacional Podrá hacer Los recortes Necesarios Entonces Ahí es Donde vuelve Otra vez El tema Del déficit Diciendo Pero Si el gobierno Debe priorizar Sus necesidades Y sus recursos Limitados Y La norma Constitucional Se lo permite No puede haber Normas por debajo De esa Que lo obliguen A mantener Ese financiamiento A los hijos Que no se saben Que está gastando Entonces Como usted ve Ya ahora Es ir comprendiendo En qué se está gastando El déficit No sería incuestionable Como tal Pero la composición Sí A todas luces La composición Del déficit Es sumamente cuestionable Y sobre todo Las recetas Que ahorita Se están tomando En algunos casos El trasladar Un impuesto Sobre la renta O un IVA Porque en la mayoría De países De la OCDE Este Es lo que Aplica Es posible Es posible Siempre y cuando En este momento Bueno Muy muy pronto El gobierno Se ordene A nivel de gasto No es cuestionable Que las condiciones Macroeconómicas Afectan Eso no es cuestionable El asunto es Que tanto Los jerarcas De todo tipo Y en la investigación Estoy tomando Nueve Están siendo claros De su nivel De compromiso Y sobre todo En la investigación Toco algunos elementos Porque reitero Es muy amplia La temática Presupuestaria Sobre el nivel De cumplimiento Del CONAVI Y no es cuestionar Por cuestionar Porque tal vez El CONAVI Puede ser Un ente Ya per se Sujeto A críticas Y no Es en el Tanto Se está Se está Engrosando Los niveles De intereses A préstamos Internacionales Para proyectos Que no acaban Es más En algunos No arrancan Entonces ¿Qué está pasando Por ahí? Con el Ministerio De Vivienda También En la investigación Se aborda Lo que está Haciendo El FUSOBI Por ejemplo En materia De bonos ¿Verdad? Y cuál está Haciendo El nivel De gasto Que se Te le dirige A estas necesidades Si todas Las metas Que están En el Plan Nacional De Desarrollo Se cumpliesen Vía presupuestos Públicos Estaría muy bien Si se cumplieran Con menos recursos Porque entonces Significa que hay Eficiencia Mejor Don Rolando En el último Minuto Que nos queda Del programa Muy brevemente Porque ya le dije Que es un minuto Las siete Áreas Prioritarias Del señor Presidente ¿Qué le parecieron A usted? En términos De sus nueve Ámbitos De estudio Me parece Que debe Empezar de cero Me parece Que es importante Retomar Cuál está siendo La priorización Del gobierno Como tal Y más que pensar En un esquema Sumamente amplio De gobierno Es primero Determinar Cuál es la Razonabilidad De este Y los recursos Que está proyectando Las necesidades Poblacionales Así que yo Empezaría De cero Me recomendaría Eso Pues Le deseamos Mucho éxito En el resto De la investigación Y a las amigas Amigos Los invitamos A que la próxima Semana En los mismos Tiempos Y circunstancias Nos acompañen Y quédense Con Canal UCR Gracias Y Y Gracias por ver el video.